¿Qué es la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires? Cuando fui juez más joven y presidí el tribunal que juzgo a las juntas militares, me enorgullece la circunstancia de haber comenzado como un pinche cosiendo expedientes y haber llegado a los máximos cargos y haber recorrido el cursus honorum de la magistratura. Yo creo que uno tiene potencia, ideas de cambio y capacidad para ejecutarlas. Lo peor que hay es no tener ni ideas ni tener la fuerza como para sostenerlas. Yo por fortuna he podido siempre unir estas dos cosas. Mucha entrega, compromiso, vitalidad en eso, persuasión. Y creo que eso es una condición de liberar. Cuando se descorre el telón y se muestra el drama mediante el juicio oral y público que había vivido la Argentina, cuando se determina que había existido un plan sistemático criminal de desaparición forzada de personas, donde se muestra la magnitud de los hechos y el grado de, yo diría, de ilegalidad manifiesta, es donde se crean las condiciones que después van a mostrar que eso no puede haber olvido, que no puede haber amnistía, que no puede haber perdón, deja sin legitimidad alguna este escenario que hemos mostrado a las leyes del punto final, a la ley de abeniencia del día, a los indultos de Carlos Méndez. De modo que reivindico mucho, rescato mucho de la ley judicial. Sí, además tenemos seguimientos, había FICOM que seguían nuestros movimientos. Nosotros estábamos, a ver, el poder militar no era residual, estaba vivo, estaba el hecho de que hubiese salido un repliegue porque eran fuerzas armadas. En ese momento lo que hicieron fue una huida del poder, una estampida, pero no es que te hacen desapoderados. Dejaron el gobierno y se replegaron y quedaron concentrados en los cuarteles para defender la impunidad de las acciones que habían llevado a cabo. Eduardo Macera. Si tiene usted algo que agregar en su descargo o ampliar su defensa, el tribunal le otorga la oportunidad para Sánchez. Sí, señor presidente. Exacto. A ver, exacto era la palabra. Necesitaba recuperar un poco, poner algunas distancias con tantas escenas de dolor, con tanto cuadro de problemas extremos. Yo no creo que en la asepsia judicial, yo creo que quien está en un cargo judicial también, de alguna manera, está haciendo política. Los cargos dentro del poder ejecutivo son una clara manifestación de política, en el sentido de acción gubernamental por parte de un poder ejecutivo. Hasta entonces los juicios se hacían por escrito. No había juicios orales, con todo lo que implica el juicio oral, que es la posibilidad de un control social, de un control popular, de una inmediación por parte del tribunal, etcétera, etcétera. Es todo. Bueno, desde entonces rige este sistema que pusimos en muy poco tiempo. Tuve un fuerte apoyo en ese momento del poder ejecutivo para hacerlo y fue exitoso, fue exitoso en poco tiempo. Por lo general hacer transformaciones judiciales no es sencillo porque uno tropieza con el espíritu conservador, naturalmente conservador que tiene la magistratura, logré introducir la mediación, una técnica alternativa de resolución de conflictos que permitió luego descomprimir sustancialmente los tribunales y mostrar que había un modo distinto de resolver disputas que el ejercicio del pleto, la jurisdicción propiedad de dicho. No hay nada que decir imposible de lograr si el propósito es las situaciones son nobles, el propósito es justo, y se abrazan causas que valen la pena. El papá vino con un hermano mayor, quedaron sus hermanos menores en Siria, bueno, estaban todos ahí en Siria, el nacido, trabajaron intensamente donde pudieron y de lo que pudieron, juntaron dinero y cuando estuvieron en condiciones trajeron a sus hermanos desde Siria a Argentina y, bueno, cada uno de ellos fundó una familia ahí. Una cosa es emigrar, emigrar, como emigran tal vez nuestros hijos hoy buscando horizontes mejores, que les posibiliten crecer más, etc. Y la otra cosa es huir, tener una matanza, habiendo sido despojado y dejando sus seres queridos víctimas de las peores atrocidades a sus espaldas. Estas son cosas que marcan y que jamás desaparecen ni de la memoria, ni de la conciencia, ni del corazón. Hasta ahora hemos conseguido el reconocimiento en 20 países, por parte de 20 parlamentos. Nunca antes había existido un pronunciamiento judicial, ni siquiera estaban dadas las condiciones probablemente para ello. Pero en Argentina se dieron una serie de coyunturas más que favorables, más que favorables. Por un lado, la circunstancia de que Argentina haya judicializado lo que se conoce en el derecho internacional humanitario como el derecho a la verdad. La actitud que ha tenido Gregorio Aeraverian de haberse empeñado en una campaña que parecía quimérica u utópica en el año 2000, cuando ellos interporen esa querella que, honestamente, a primera vista, no parecía tener ninguna prosperabilidad. Y queda inscrito en esta lucha sin desmayo de tantas personas que desde la diáspora batallan permanentemente porque la causa armenia no se pierde en el olvido. Gracias por ver el video.